Donata Suárez Donata Suárez camina Mil escobas de pichanas van barriendo las espinas Soles sueltan a sus pasos las encendidas carillas Donata Suárez camina Donata Suárez camina Dejan de rumear sus sueños si es que la miran los chivos Erguidos en sus dos patas ya soplan el caramillo Donata Suárez camina Yo la espero aquí callado rogando a Dios que me mire Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido Solo me queda en el alma su perfume de membrillo Donata Suárez camina Brinca por dejar sus cauces y la ve pasar el río Como no puede seguirle corre a llorar su destino Donata Suárez camina Donata Suárez camina El yucha en tiñe sus flores remendando sus mejillas Es una diosa pagana hasta cuando va de misa Donata Suárez camina Donata Suárez camina Sombra y luz le van dejando los álamos del camino De a rato trepa los cerros el relicho de un padrillo Donata Suárez camina Yo la espero aquí callado rogando a Dios que me mire Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido Solo me queda en el alma su perfume de membrillo Sijo la siengripe Siento suscet Suacap